La cúrcuma y el jengibre mucho tienen en común. Son plantas, por ejemplo, que proceden de una misma familia denominada cingiberáceas, que se caracterizan por poseer tallos subterráneos con rizomas. El jengibre y la cúrcuma tienen el poder de reducir los niveles de colesterol. Si tienes un sistema inmunológico débil y frecuentemente sufres resfriados, elaborar un té con estas dos plantas podría ser la solución. El primer paso es poner una taza de agua en una cacerola y llevarla al fuego. Cuando empiece a hervir, echa una cucharada de jengibre y cúrcuma previamente rallado. Deja reposar la mezcla entre 10 y 15 minutos y agrega una cucharada de miel imperial ometepe al gusto. La combinación única de antioxidantes en el té de jengibre y cúrcuma estimula la actividad neuronal, aumentando la concentración. Así que a disfrutar cada día un té de cúrcuma y jengibre.